Rhythmic ofrece datos de Futures de alta calidad y profundidad. Puede obtener credenciales Rhythmicas tanto de su corredor como de BOMAP. Repasemos cómo conectarse a Rhythmic después de tener sus credenciales. La primera ventana que verá después de abrir BOMAP es la ventana Opciones de Ejecución. Si desea conectarse a su cuenta de corretaje, asegúrese de seleccionar Modo de negociación. Si solo desea ver los datos en vivo sin operar, tanto la simulación como las opciones comerciales funcionarían. En mi caso, simplemente seleccionaré Modo de simulación y haré clic en Aceptar. Para obtener más detalles sobre el menú Opciones de Ejecución, consulte el enlace en la descripción. Primero, queremos establecer una conexión. Haga clic en Conexiones, luego en Configurar y agregar una conexión y elija Rítmico en la ventana desplegable de la plataforma. Escriba o copie y pegue el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo de BOMAP o de su agente aquí. Ahora bien, esto es importante. Si tiene una cuenta de solo datos o una cuenta de operaciones en papel en sistema, elija Trading de papel Rítmico. Si tiene una cuenta de Trading, elija Rítmico 01. Hay algunos corredores que tienen su propio servidor para Rítmico, como Apex. Si ese es el caso, simplemente seleccione el relevante de la lista. Tenga en cuenta que Rítmico comprado a través de BOMAP es siempre una cuenta de operaciones en papel. En Puerta de enlace, elija el servidor que esté más cerca de usted geográficamente. Para mí, es Europa. Marcar la casilla Modo Plugin es relevante para Artrader Pro, que puede ahorrarle una conexión adicional al mercado y evita las tarifas profesionales de CME cuando tiene más de dos conexiones. Si desea establecer la conexión con Artrader, haga clic en el enlace de arriba para ver el video de instrucciones. Ahora hagamos clic en Aceptar. Vaya a Conexiones y haga clic en la nueva conexión que acaba de realizar. Como puede ver, aparece una ventana de error de conexión. Esto es normal. Debe hacer clic aquí e ingresar las mismas credenciales de inicio de sesión de Rítmico y firmar los acuerdos de Rítmico. Como puede ver, hay dos acuerdos para firmar. Por favor, revíselos y acepte los términos. En el segundo formulario, marque la casilla correspondiente si es profesional o no y haga clic en Enviar. Si no está seguro de si no es profesional o no, verifique la definición de CME utilizando el enlace en la descripción. Después de terminar con los acuerdos, vuelva a BOMAP y haga clic en Intentar de nuevo en el mismo cuadro que apareció antes. Ahora la conexión está establecida. El siguiente paso es agregar un instrumento. Haga clic en Más para agregar un instrumento, elija Rítmico en la plataforma. Ahora elija el intercambio correspondiente. Hagamos una pausa por un momento y repasemos los intercambios. Hay cuatro intercambios diferentes para elegir. CME para índices y monedas, COMEX para metales, CDIOT para tasas de interés y agricultura, y NAIMEX para energía. Asegúrese de elegir el adecuado para el instrumento que está buscando. Para obtener más detalles, consulte el enlace en la descripción. Ahora, después de entender las diferencias, volvamos al video. Escriba manualmente el símbolo de su elección. No aparecerá en la ventana desplegable. En la ventana desplegable, solo puede ver el historial de instrumentos ya suscritos. Para saber cómo escribir el símbolo correctamente, vaya a Ayuda y, a continuación, a Símbolos. Repasemos eso rápidamente. Digamos que quiero el E-Mini-Sand P500 para marzo de 2023. En la parte superior, encontraré la letra que representa marzo, que es H. Luego busque la columna rítmica y vaya a la fila E-Mini-Sand P500. Aquí puedo ver que necesito escribir S. Luego la letra que representa el mes y luego el último dígito del año. Así que es para el E-Mini-Sand P500. H para marzo y 3 para 2023. Tenga en cuenta que no todos los instrumentos se pueden encontrar en esta lista. Si hay un instrumento que no encontró aquí, use el enlace en la descripción y vaya al sitio oficial de CME. Terminemos de agregar un instrumento. Tenemos que volver a BOMAP y escribir ESH3 y hacer clic en suscribirse. Ahora estás listo para usar Rítmico. Rítmico Delta. Gracias.